Yaño, estamos en vivo Cuando ya nos estás quemando ahí, nos vamos a chivar con el caballo Estas quemando las patas al diablo Si un caballo revienta el domingo, ya sabes por qué, porque me iban a echar la culpa Si quieres que ya no queme, por el lume No se encaja Hasta gorgorollis no se piensa, no se está cayendo, cae mis rifinitos ahí Aquí está listando este avión ya para el domingo ¿Vale? Saludos hasta Jalisco Este es el tres coronas Estuvo raro Alistándose para el doce Saludos, saludos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.